Que hay una necesidad de mejorar la calidad de la educación y que el principio de este gran objetivo es brindarle a los niños el desarrollo de todo el programa escolar, es un consenso en la mayor parte de la ciudadanía hondureña. Este es un tema relacionado profundamente con el cumplimiento de los programas educativos que la mayoría de los países consideran que requiere un periodo escolar no menor a los 220 días de clase, 210 días de clase. En los resultados de las investigaciones efectuadas por los países serios, sabemos que en Japón se imparten 245 días de clases, seguido por Corea del Sur con 221 días, luego Finlandia, Hong Kong, Taiwán, Canadá, Nueva Zelandia, Australia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suiza, todos con 200 días de clase. Y con 190 días de clases, oiga usted, Polonia, Islandia, Inglaterra y Estados Unidos. Como podemos apreciar, los 200 días de clase no es una camisa de fuerza, pueden ser 190 o más, pero todo aquel país que quiere impulsar su desarrollo por medio de la educación debe mantener un mínimo de días por años, durante los cuales los centros educativos deben efectivamente formar e instruir a los alumnos, de forma de asegurar su permanencia en las aulas, recibiendo educación y atención a través del equipo docente y técnico. Un día menos de clases es un día menos de formación, de orientación, de acompañamiento y en casos como el nuestro, resulta un día menos de alimentación y de cuidado. Cada día menos se convierte en una merma de oportunidad que la educación debe brindar a los niños y jóvenes. Y con ello se incrementa la injusticia social en muchos sectores donde las escuelas públicas son las que atienden a nuestros niños. No pretendemos aguarle la fiesta ni al gobierno ni a las autoridades de educación que hacen bien en tirar las campanas al viento para celebrar un logro en un acontecimiento como este. Así como Honduras donde hay muy poco que celebrar y muchos los lamentos, concretamente lo que queremos apuntar es que lograr el objetivo de los 200 días de clase cuenta con el respaldo de todo hondureño bien nacido. Pero sin que de manera responsable tengamos que sustraernos para introducir un pequeño margen de dudas respecto a que esta celebración sea un triunfo categórico. Porque escandalosamente las aulas de clase albergando a los alumnos sin la debida supervisión es arriesgado asegurar que el éxito sea nacional y no parcial como nos parece que efectivamente lo fue o lo es. Lograr 200 días de clase no es una consecución espectacular sino que los países mencionados anteriormente lo han conseguido estableciendo un aumento gradual de los días efectivos de clase del año lectivo escolar. De forma que posibilitar que la autoridad educativa adopte las medidas conducentes a obtener los 200 días de clase y para esto hay que contar con la entrega del magisterio que es lo que efectivamente conduce a consagrar que el año escolar debe contar con un mínimo de 200 días de clase. Y nos asalta la duda en ese sentido porque en muchas escuelas públicas hubo un sector del magisterio adoptando una rebelión silenciosa contra el ministro de educación. No precisamente bajando la guardia, todo lo contrario, hubo cientos de maestros muy activos pero no enseñando los programas educativos sino enseñando monserga ideológica, lavándole el cerebro a los niños y jóvenes con literatura, lecturas y enseñanzas revolucionarias. De los días efectivos de clase muchos maestros dispusieron predicar entre los niños. Lo importante que era la manifestación callejera para protestar contra el gobierno, condenar el golpe de estado y exigir los derechos negados por la oligarquía. En centenares de escuelas estos maestros no privilegiaron la función educativa sino que se dedicaron a indoctrinar a los niños. Pronto veremos el resultado de esta época de deformación de mentalidad infantil. Esto pasó porque no existe en el país una administración nacional del sistema educativo responsable de vigilar el cumplimiento de los programas educativos por los maestros. Mientras la Secretaría de Educación se jactaba de tener a raya a los maestros manteniéndolos en las aulas, estos maestros rebeldes de forma silenciosa cumplieron el requisito de estar en las aulas. Pero no cumpliendo los programas educativos sino enseñando ideología a los niños. En muchas escuelas por lo tanto de estos 200 días que contabilizó el ministro de educación no fueron 200 días efectivos de clase porque gran parte de la jornada a la que asistieron los niños fue dedicada por los profesores rebeldes silenciosos a dictar charlas políticas ideológicas. No es nuestra intención aguar la fiesta al gobierno o al ministerio de educación, pero ante esta situación no podemos cerrar los ojos porque fueron muchos los días de este año y del anterior en que el tiempo pedagógico y la actividad curricular quedaron por un lado para darle paso a verdaderos cursos de ideología que en la edad infantil son absorbidos con una facilidad y entusiasmo por nuestros niños. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 4 de noviembre del 2014. Buenas noches.